Buenos días, recuperamos, local, bueno, iba a decir comercial, pero esto es una puta miera. En Vía Lusitana, pan bendito, local, bueno, como veis, con estado, con posible material de hurto, bolsitas Louis Vuitton, colección de navajas, cuchillos, diferentes utensilios. Aquí les gusta, pues nada, si alguien ha desayunado, aquí tenéis el almuerzo. Lo ponemos en conocimiento de Policía Nacional, que se encuentra en Caminón. La ocupación no existe, ¿verdad?